a todos los presentes a los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales el canal del congreso daremos inicio a la décima cuarta sesión ordinaria de la comisión de protección civil y gestión integral de riesgos del congreso de la ciudad de méxico para iniciar la sesión de la comisión permito solicitar atentamente a la diputada evelyn parra álvarez que nos apoyará dando llevando a cabo las funciones de secretaria para esta sesión realice la verificación del quórum y pase asistencia para dar inicio a la misma muy buenas tardes y por instrucciones de la presidencia se tomará asistencia diciendo su nombre y presente el diputado héctor barrera marmolejo presente diputado eliazar rubio aldarán presente rubio aldarán la de la voz diputada belín parra presenta diputado alfredo pérez paredes diputada gabriela quioga anguiano diputada maría guadalupe aguilar solache presente aguilar solache gracias diputado eduardo santillán pérez diputado nazario norberto sánchez gracias diputado jose martín padilla sánchez martín padilla presente gracias diputada esperanza villalobos pérez diputada margarita saldaña hernández informo que existe una asistencia de seis diputadas y diputados por lo tanto existe quórum legal para iniciar presidencia tu micrófono presidente por favor muchas gracias diputada por lo cual se abre la sesión el orden del día ha sido distribuido con oportunidad por lo cual se ha informado los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy les solicito a la secretaria pudiera dar lectura del mismo adelante diputada con instrucciones de la presidencia se dará lectura del orden del día lista de asistencia y declaración del cuoron lectura discusión en su caso aprobación del orden del día lectura discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior presentación discusión y en su caso aprobación del dictamen del punto de acuerdo presentación discusión y en su caso aprobación del dictamen para la entrega de la medalla al mérito de protección civil presentación discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se crea la ley de bomberos de la ciudad de méxico presentación de asuntos turnados para dictamen a la comisión asuntos generales y clausura es cuanto diputado presidente gracias diputada secretaria se someta a consideración de la mesa el orden del día para lo cual solicito a la diputada secretaria consulta a la asamblea si es de aprobarse el micrófono diputada secretaria perdón perdón por instrucciones de la presidencia solicito a las y los diputados compañeros sirva manifestar el sentido de su voto diputado héctor barrera marmolejo héctor barrera a favor diputado alianza rubio aldarán rubio aldarán a favor la de la voz diputada abelín parra a favor diputado alfredo pérez diputada gabriela quiroganguiano diputada maría guadalupe aguilar solache aguilar solache a favor gracias diputado eduardo santillán pérez diputado nazario norberto sánchez a favor diputado jose martín padilla sánchez martín padilla a favor diputada esperanza villalobos pérez diputada margarita saldaña hernández cumplida su instrucción diputado presidente se aprueba por unanimidad el orden del día perdón gracias perdón diputados damos la bienvenida también a la diputada margarita saldaña que se está conectando a la presente sesión por lo cual solicitamos que incorpore su asistencia una vez que ella lo solicite y esté en imagen gracias gracias diputada secretaria el siguiente punto del orden del día es la lectura discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior misma que fue enviada a todas las diputadas y diputados integrantes de la comisión con anterioridad para lo cual solicito a la secretaría consulte si es de obviarse su lectura y en consecuencia realizar la aprobación por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si es de obviarse la lectura y realizar la aprobación del acta de la sesión anterior algún diputado diputada que esté por la negativa aprobada por unanimidad diputado presidente muchas gracias diputada secretaria también damos la bienvenida al diputado eduardo santillán eh ya está en imagen la diputada la diputada margarita eh saldaña quien la saludamos y y esperemos ahí para que se se ha tomado en cuenta su su asistencia y del diputado eduardo santillán pues ya no lo vemos esperemos se vuelva a conectar a la sesión de la comisión aquí estoy presidente aquí anda usted diputado va ya anda por aquí también el diputado eduardo santillán ya ya te vi la disculpame ya anda por aquí también para que se incorpore a la lista de asistencia diputada secretaria dando continuada la orden del día se pone a consideración la versión estenográfica de la sesión anterior de esta comisión misma que fue enviada para su conocimiento por lo que solicito a la diputada secretaria preguntar si existe alguna observación al respecto de la misma y donó ser así su aprobación por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados integrantes de esta comisión si existe algún comentario o consideración sobre la versión estenográfica de la sesión anterior y no siendo así pregunto algún diputado está por la negativa aprobada por unanimidad diputado presidente gracias diputada secretaria pasando al siguiente punto del orden del día es la presentación discusión y en su caso aprobación del dictamen del punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la secretaria de desarrollo económico de la ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los alineamientos y medidas de protección de salud de mercados públicos establezca una estrategia específica en el mercado número uno de la lagunilla ropas y telas considerado considerando su tamaño y afluencia de este a fin de autorizar la apertura de un número mayor de puertas como medida de protección civil presentado por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y buscando en todo momento mitigar los riesgos en ese lugar en ese mercado que tiene más de 60 años de uso por lo cual si alguien desea realizar alguna observación nadie solicito a la secretaría en consecuencia realice la votación nominal si me hace favor diputada secretaria por instrucciones de la presidencia consulta a las y los diputados si es de aprobarse el dictamen del punto de acuerdo por lo que será la votación nominal mencionando su nombre y el sentido del voto afirmativa negativa o abstención diputado Héctor Barrera Marmolejo Héctor Barrera a favor diputado Eleazar Rubio Aldarán Rubio Aldarán a favor la de la voz diputada Belín Parra a favor diputado Alfredo Pérez Paredes diputada Gabriela Quiroga Anguiano diputada María Guadalupe Aguilar Solache Aguilar Solache a favor diputado Eduardo Santillán Pérez Eduardo Santillán a favor diputado Nazario Norberto Sánchez Nazario Norberto a favor diputado José Martín Padilla Sánchez Martín Padilla a favor diputada Esperanza Villalobos Pérez diputada Margarita Saldaña Hernández Margarita Saldaña Hernández a favor gracias aprobada por unanimidad diputado presidente gracias diputada secretaria pasamos al siguiente punto del orden del día que es el seis que es la presentación discusión y en su caso aprobación del dictamen para la entrega de la medalla al mérito de la protección civil mismo que fue enviado para su conocimiento en cuanto a las capacidades y cualidades de cada uno de los galardonados mismos que son uno Raúl Flores Gallardo dos doctor José Armando Aguilera Irata tres radio epicentro hacia a través de su presidente Héctor Paz Díaz maestro Oscar Ruiz Vargas asociación de Scouts de México AC Jorge Antonio Ortiz Torres agrupamiento deportivo militarizado Cóndor AC en la figura de sus directivos ingeniero Auri Anaid Martínez Hernández y Diego Alberto Martínez Contreras bombero primero paramédico Herrera Quijano Eloisa primer oficial Hugo Alejandro Ibarra Correa por lo cual si alguien desea realizar alguna observación o manifestación las los currículums y fichas técnicas de cada uno de los galardonados ya fueron enviadas a cada uno de ustedes en su oportunidad si alguien requiere o hacer algún tipo de comentario es el momento adecuado solicito a la Secretaría en consecuencia realizar la votación nominal claro que sí presidente con instrucciones de la presidencia consulta las y los diputados si es de aprobarse el dictamen para la entrega de la medalla al mérito de protección civil por lo que se hará la votación nominal mencionando su nombre en el sentido por la afirmativa negativa o abstención diputado Héctor Barrera Marmolejo Héctor Barrera a favor diputada gracias diputado Eleazar Rubio Aldarán Rubio Aldarán a favor gracias la de la voz diputada Evelyn Parra a favor diputado Alfredo Pérez Paredes diputada Gabriela Quiroga Anguiano diputada María Guadalupe Aguilar Solache Aguilar Solacha a favor gracias diputado Eduardo Santillán Pérez Eduardo Santillán a favor gracias diputado Nazario Norberto Sánchez Nazario Norberto a favor gracias diputado José Martín Padilla Sánchez Martín Padilla a favor gracias diputada Esperanza Villalobos Pérez diputada Margarita Saldaña Hernández Margarita Saldaña Hernández a favor gracias aprobada por unanimidad diputado presidente muchas gracias diputada secretaria pasamos al punto siete del orden del día que es la presentación discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se crea la ley de bomberos de la Ciudad de México iniciativas que fueron presentadas por el diputado Nazario Norberto Sánchez y el de la voz diputado Héctor Barrera Marmolejo mismo que fue enviado para su conocimiento a cada uno de ustedes en el tiempo procesal oportuno de igual manera se integraron las observaciones que hicieron de forma acertada y adecuada que hicieron llegar a a la comisión en los trabajos de dictaminación de la diputada María Guadalupe Aguilar Solache y la diputada Gabriela Quiroga y el diputado Nazario Norberto Sánchez por medio de la mesa de trabajo que se llevó a cabo para para realizar la presente dictaminación con los equipos técnicos por lo cual si alguien desea realizar alguna observación es el momento adecuado si no es así solicitaría a la secretaria en consecuencia realizar la votación nominal un gusto presidente con instrucciones de la presidencia consulto a las y los diputados si es de aprobarse el dictamen por el que se crea la ley de bomberos de la Ciudad de México por lo que será la votación nominal mencionando su nombre y el sentido del voto por la afirmativa negativa o abstención diputado Héctor Barrera Marmolejo Héctor Barrera a favor diputado Eleazar Rubio Aldarán Rubio Aldarán a favor gracias la de la voz diputada Belín Parra a favor diputado Alfredo Pérez Paredes diputada Gabriela Quiroga Anguiano diputada María Guadalupe Aguilar Solache Aguilar Solache a favor gracias diputado Eduardo Santillán Pérez Eduardo Santillán a favor gracias diputado Nazario Norberto Sánchez Nazario Norberto a favor gracias diputado José Martín Padilla Sánchez Martín Padilla a favor gracias diputada Esperanza Villalobos Pérez diputada Margarita Saldaña Hernández Margarita Saldaña Hernández a favor gracias aprobada por unanimidad diputado presidente muchísimas gracias diputada secretaria gracias a todas y a todos los diputados que votaron a favor la ley de el heroico cuerpo de bomberos sobre todo porque es en estricto cumplimiento a lo que mandata la constitución de armonizar todos los ordenamientos legales y jurídicos en términos y para efectos de la Ciudad de México y también porque dentro de los preceptos legales que se enuncian en el cuerpo del documento se construyeron con los comentarios de todos y cada uno de ustedes pero también con las mesas de trabajo que se hicieron con los titulares o con el titular del rico cuerpo de bomberos para sustentar y documentar de forma precisa la presente ley sin lugar a dudas es un avance para la función y atribuciones del cuerpo de bomberos y también resaltar que las estaciones de bomberos que se encuentran en cada una de las alcaldías y los integrantes de estas estaciones tendrán las atribuciones para poder ir a los planteles educativos a capacitar a nuestros jóvenes y a nuestros niños esto es un gran avance porque así vamos a poder seguir fomentando la cultura de la resiliencia y principalmente de gente capacitada enhorabuena y muchas gracias a todos por su acompañamiento a la iniciativa que presentó el diputado Nazario Norberto y un servidor gracias y pasamos al siguiente punto del orden del día que es el punto 8 para lo cual informo que fue turnada para dictamen dos iniciativas las cuales fueron enviadas vía electrónica con anterioridad a cada uno de ustedes el siguiente punto del orden del día son asuntos generales les solicito pregunte a las y los diputados integrantes de la comisión si existe algún asunto que tratar diputada secretaria con instrucciones de la presidencia se preguntan las y los diputados integrantes de la comisión si existe algún asunto que quieran referir diputado presidente le informo que no hay asuntos por tratar no habiendo asuntos que tratar diputada secretaria pues procede a desarrollar el siguiente punto del orden del día pero creo que se agotaron este adelante diputada secretaria si diputado presidente se han agotado los asuntos en cartera saludos a todos que pasen buena tarde amigos muchas gracias a todos y se queda por concluida la décima cuarta sesión ordenada de la comisión de protección civil y gestión integral de riesgos del congreso de la ciudad de méxico siendo las 16 horas con 33 minutos muchas gracias compañeras y compañeros legisladores un placer saludarlos y buen provecho si no han comido buena tarde un fuerte abrazo gracias a todos gracias hasta luego o sea cuando tenga sesiones dime yo vengo sin pedos así tú no me digas que no se va a venir este zaray y fulanita o nico y zaray yo vengo te sigo la sesión y te voy diciendo vamos a favor vamos en contra gracias a todos